Y ahora, con ustedes, su majestad, Natalia. Cuando era niña, nunca imaginé tener esta gran responsabilidad. Pero mi mamá siempre me enseñó a ser valiente. Hoy me toca seguir adelante con esta hermosa tradición. Y cuento con el apoyo de las comunidades que siempre estuvieron al lado de mi mamá. Solo me queda decir gracias. Gracias por el cariño de siempre. ¡Que viva el Pimpín! ¡Que vivan los Tawa Guaraní! ¡La tradición civil! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Astina! Natana Silvia Rocío Morel Greida Isabel Veo Mika Dania Nelly Trini Andrea C ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias a nuestro Saba Guadalí! Ángel, Roque, Mochita, el Diablo del Carnaval Enu, Dieguito Oliveira, Manuel, Fabricio, Mauro, Fernando, Facundo ¡Y el Tigrecito de los Saba! ¡Cresencio! ¡Y para todos los Macaritas! ¡Foncita! ¡Cresencio! ¡Suscríbete! ¡Foncito! ¡Foncita! 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 ¿Vas a un cohés 8D? ¡Foncita! 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 ¡Gracias! 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 Cienlos ganicos realmente Cando color, cuanto fuerza nos trae Para todas nuestras bonitas de corazón ¡Bella princesa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!